Este es el Linketco 06 MP. Al igual que sus vehículos propulsados por combustible, el nuevo vehículo sigue posicionado como un sub-pequeño. Se han lanzado un total de tres modelos, con un rango de precios relativamente atractivo. Te voy a poner al tanto de los últimos movimientos del Linketco, pero solo es un breve resumen. Recientemente se lanzó, el segundo modelo totalmente eléctrico de la marca para Europa, después del Linketco 01. Este nuevo subcompacto que comparte la misma plataforma sea, con el CEC-X, el Volvo EX30 y los Marts número 1 y número 3. Tras el gran lanzamiento en Europa en 2020 con el 01, se esperaba mucho de Linketco y su modelo de suscripción, pero desde entonces no se ha materializado gran cosa. El lanzamiento del Z20 en Milan y la demostración del Z10 en, el salón del automóvil de Frankfurt sugieren que eso podría estar a punto de cambiar. Resulta un tanto irónico que el Z20 utilice el mismo lenguaje de diseño que el CEC-X, que originalmente fue concebido como un Linketco, incluyendo luces de circulación diurna muy similares en el capó, pero se diferencia del X en varias áreas, entre ellas un perfil lateral más parecido a un coupe y un alerón, trasero de nivel medio que funciona como una barra de luz pixelada. Entonces, echemos un vistazo más de cerca a este automóvil para ver qué tan fuerte es. ¿Puede un precio seguro permitirle continuar con la popularidad del Linketco 06? Al igual que el Linketco 08 MP, el Linketco 06 MP también adopta el diseño frontal de segunda generación de la familia. La parte delantera del automóvil es, completa y los faros divididos son muy llamativos. El estilo único de arriba son las luces de circulación diurna LED y la parrilla negra. Los faros se combinan en la parte inferior. Al mismo tiempo, el interior de la cavidad de la lámpara es de luces altas y bajas LED, con faros automáticos y funciones de apagado retardado. Los modelos de gama alta también tienen luces altas y bajas adaptativas. Las icónicas luces de circulación diurna Dawn Light en ambos lados del capó han evolucionado a partir de las luces de circulación diurna Arctic Light en el diseño de primera generación de Linketco, y la forma general es más nítida. Las tiras de luz LED iluminan la ciudad como una espada al amanecer. El diseño de doble capa que combina naturaleza y tecnología hace que la gente no pueda evitar, maravillarse. Linketco 06 MP viene en cinco nuevos colores, verde glaciar, rosa flor de cerezo, azul niebla, blanco sal plateado y verde aurora. Entre ellos, el color más especial es aurora green, que está inspirado en la aurora o lilán de Abisco, Suecia. El exclusivo movimiento verde de aurora le da a la ciudad una atmósfera misteriosa. En el lateral de la carrocería, el Linketco 06 MP no, es muy diferente del modelo Linketco 06 actual. Ambos adoptan este estilo de diseño fastback, con pintura de carrocería de dos colores y ruedas deportivas de dos colores. También mejora eficazmente el aspecto juvenil y deportivo del lateral del coche. En términos de tamaño de la carrocería, del Linketco 06 MP son, 4,35 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,62 metros de altura, y la distancia entre ejes es de 2,64 metros. El contorno de la carrocería continúa la forma del Linketco 06 FEV. La carrocería es sólida y compacta, con proporciones coordinadas. El techo suspendido negro y los espejos exteriores negros resaltan su personalidad. Está equipado con un techo corredizo panorámico abatible y las llantas de 18 pulgadas tienen un estilo exquisito. Los neumáticos en el Linketco 06 MP están disponibles en dos especificaciones, 215 55 rim de 18 pulgadas y 225 45 rim de 19 pulgadas. Y hay más de 10 estilos de llantas, para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a una estética personalizada. La parte trasera del Linketco 06 MP es gruesa y ha sido reemplazada por un nuevo estilo de luz trasera de tipo barra. El logotipo del Linketco está integrado en, el centro de la pantalla ennegrecida. La fuente de luz Lens se enciende y el efecto es excelente. El soporte de la matrícula se ha movido a la posición envolvente trasera inferior. El tubo de escape está oculto debajo del automóvil. Debido a limitaciones de tamaño, no se puede decir que su espacio trasero sea espacioso, sino que sólo puede considerarse adecuado. En condiciones normales, el volumen, del maletero es de 284 litros, que se puede ampliar aún más hasta 1035 litros después de abatir los asientos traseros. Admite el plegado 4060 de la segunda fila de asientos. El portón trasero eléctrico tiene seis métodos de apertura que incluyen detección totalmente automática y control táctil de pantalla grande. También hay dos espacios de almacenamiento a la izquierda y a la derecha. La suspensión del chasis del Linketco 06 MP con cuerpo en blanco, acero de alta resistencia y aleación de aluminio, representa el 63,4%. El marco adopta una estructura de jaula y la primera caja de doble cara con absorción de energía en partes clave como el pilar A, y el pilar B, acero formado en caliente de 1600 MP. Los ingenieros han trazado una ruta de transmisión de fuerza completa para el marco y han solicitado una serie de patentes. Las cajas dobles de absorción de energía en ambos lados aumentan el área de absorción de energía de colisión. Así aumenta la garantía de protección, y se puede proteger mejor a los ocupantes en impactos laterales. La parte de la suspensión no tiene puntos brillantes. El 06 es una plataforma basada en el modelo MA, que es una plataforma de gama baja dentro del grupo Geli. La suspensión adopta una estructura multibrazo delantera y trasera común, y los brazos de control son, hechos de placas de acero estampadas. Cuando entre al automóvil, lo primero que lo atraerá será su pantalla de control central. El 06 MP está equipado con un instrumento LCD de 10,2 pulgadas y una pantalla de control central de 14,6 pulgadas. Tiene un chip Dragon Eagle 1, incorporado, una potencia informática de NPU de 8 tops y una potencia informática de CPU de 100K MIPS, que es equivalente a Qualcomm Snapdragon 8155, complementado con almacenamiento de 16 GB y memoria de 128 GB, brinda soporte de hardware para el buen funcionamiento del sistema de automóvil Lincoln. Los botones físicos del modelo anterior son casi reemplazados por una gran pantalla, de control central. Todas las funciones se concentran en la pantalla de control central. El 06 viene de serie con el KTV del coche, minijuegos en el coche, control de pantalla voladora con varios dedos, etc. Equipado con funciones como pantalla voladora con varios dedos, reconocimiento de voz continuo, navegación, etc. Junto con el sistema inteligente en el vehículo Lincoln Coos N, se puede decir, que tiene buena jugabilidad. Pero 06 MP también trae algunos diseños interesantes, como el diseño de isla flotante frente al volante, que agrega una sensación de tecnología a través de la disposición de las luces ambientales, la visera de las gafas de sol de luz suave no solo puede filtrar los rayos ultravioleta, pero también proporciona más transparencia. Después de cambiar a la guantera electrónica, hay un reposabrazos de 9,4 litros en el centro de los asientos principal y del pasajero, que combina el espacio de almacenamiento con el tradicional portavasos para guardar artículos diversos. Hay un gancho oculto en el diseño en la parte inferior de la guantera del pasajero. Las bolsas para guardar alimentos se pueden colgar sin temor a que se derramen. También, en la fila trasera también, hay reposabrazos y portavasos. En términos de materiales, se utiliza una gran cantidad de revestimientos de cuero en la consola central y los paneles de las puertas, especialmente en la consola central. Las capas de revestimiento de cuero forman un efecto apilado, aportando una buena textura. El Linket CO-06 MP está equipado con asientos de dos colores. Los asientos delanteros están integrados y, tienen un cierto ambiente deportivo. El asiento viene con memoria soufflé tiene 5 capas de asientos, una nueva capa de confort de alta densidad y una experiencia de conducción suave y densa. Los dos estilos diferentes de asientos son el Oasis of Inspiration, y el Cherry Blossom Land. El primero es verde y blanco, y el segundo es una combinación de rosa y blanco, lo que debería atraer a muchos, posibles compradores. Además, el Linket CO-06 MP admite el descanso programado y puede ajustar automáticamente el asiento y adaptarse al ruido blanco de fondo para brindar un ambiente de descanso más cómodo. Aunque se posiciona como un subcompacto, el rendimiento del espacio trasero sigue siendo bueno. El piso intermedio es relativamente plano y los pasajeros sentados en el medio no sentirán ninguna molestia evidente. El sistema de energía de Linket CO se llama Super Range Extended. A algunas personas les debe resultar extraño. Obviamente, se trata de un sistema de energía híbrido enchufable. Porque, en el sentido tradicional, los híbridos enchufables se centran más en el motor y el motor que impulsan el vehículo al mismo tiempo, mientras que en los vehículos eléctricos de autonomía, extendida, el motor sólo actúa como generador, que suministra energía al motor, que luego es impulsado por el motor eléctrico a las ruedas. El vehículo, cuando se conduce en su conjunto, tiene la calidad de conducción de un automóvil eléctrico puro. Y el sistema de energía de rango super extendido de Linket CO, ya sea el Linket CO 08 anterior o el Linket CO 06 MP actual, puede brindar la mayor eficiencia y la potencia más potente al automóvil como un automóvil híbrido de gasolina y electricidad. También puede ser como un vehículo eléctrico puro, el motor no participa en la conducción, sólo es responsable del suministro de energía. Todo el vehículo se conduce más como el inductor de un vehículo eléctrico puro. La potencia es un importante punto de venta del Linket CO 06 MP, el sistema híbrido enchufable MP con el que está equipado está compuesto por un motor autocevante de 1,5 litros más caja de cambios de HT de 3 velocidades más motor eléctrico. La potencia de salida total del sistema híbrido MP es de 299 caballos de fuerza, y el par total es de 568 Nm de torque. Para un SUV pequeño, este tipo de potencia es más que suficiente. Una potencia cercana a los 300 caballos de fuerza este Hatchback es un pequeño cañón. El tiempo de aceleración del 0.6 MP de 0 a 100 km es de 5,9 segundos, lo que satisface las necesidades de energía de los usuarios. Por supuesto, la premisa es que la potencia es suficiente. Un radio de 5,5 metros significa que este coche tiene un control flexible. El 06 MP utiliza una transmisión dedicada de 3 velocidades. Cuando la potencia es insuficiente durante la conducción a alta velocidad, la transmisión completa automáticamente el cambio descendente de tercera marcha, a segunda marcha para liberar el 60% de la potencia de reserva, y no tiene que preocuparse por la aceleración secundaria cuando está conduciendo por la autopista. Para un SUV pequeño, este tipo de potencia se puede llamar exceso. El 06 MP puede proporcionar tres modos de conducción, eléctrico puro, autonomía extendida e híbrido eléctrico inteligente para hacer frente a diferentes escenarios de uso. La batería básica de fosfato de hierro y litio de Oneycom Energy tiene una capacidad de 9,11 kWh y una autonomía eléctrica pura CLTC de 56 kilómetros. La prueba WLTC, que se acerca más al resultado real, es de 44 kilómetros. Para viajes de larga distancia en zonas urbanas, creo que la potencia del automóvil es un poco escasa. Si desea una mayor duración de la batería, puede elegir la versión de 19,09 kWh. La autonomía eléctrica pura del en el ciclo de homologación CLTC es de 126 kilómetros. El consumo de combustible por cada 100 kilómetros es de 4,98 litros. En cuanto a la carga, viene de serie con carga rápida, de 32 kW cc, que tarda 28 minutos del 30% al 80%. También admite descarga externa de 3,3 kW, por lo que se puede utilizar para acampar los fines de semana. En términos de configuración, todas las series Linket CO-06 MP están equipadas con llantas de 18 pulgadas. Asistencia de llamadas en carretera. Asistencia en subida. Imagen panorámica de 360 grados. Chasis transparente. Crucero de velocidad fija. Entrada frontal sin llave. Descarga externa y las características incluyen techo corredizo. Espejo retrovisor exterior con bloqueo y plegado automático. Volante de cuero. Gran pantalla de control central. Instrumento LCD de 10,2 pulgadas. Asientos de simil piel. Ajuste eléctrico del asiento del conductor principal y aire acondicionado automático con zona de control de la temperatura. Como su híbrido enchufable compacto, el Linket CO-06 MP tiene una apariencia bastante atractiva. Su solución eléctrica super extendida satisface las necesidades de los vehículos en todos los escenarios y condiciones de trabajo. No solo logra una experiencia de control de conducción inductiva, pero tampoco requiere preocuparse por la duración de la batería. Sumado al hecho de que, el precio de venta oficial anunciado y los derechos de compra del automóvil son bastante competitivos. Si fuera el primer vehículo de nueva energía de un posible comprador, ¿estaría dispuesto a dar el paso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!